Hola, aquí Rafilla9, traigo parte 3 de Silent Hill, 1 de Play 1, aunque lo juegue en la Play 3, pero el juego de la Play 1, se notará por los gráficos, y bueno, lo dejé aquí en la casa del perro, cogí las 3 llaves, de momento no me ha trancado nada, solo he tenido que utilizar una bebida de esa tónica, y por cierto, aquí hay otra, me parece, sí, pues bueno, pues la cojo, y nada, conseguí abrir la puerta esta, que espero que me lleve a la escuela, que es el objetivo que me marcó la... el papel que encontré, más bebida, es un poco difícil el manejo, y bueno, por ahí, vale, tendré que venir por aquí, joder, como suena la puertecita, bueno, pues lo dicho, por aquí, sí tiene pinta de poder ir a la escuela, lo que pasa es que hay demasiada sangre, vale, yo voy a ir por aquí, pajarraco, perro, perro, madre mía, como empieza esto, y vienen, voy a intentar, eh, 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 no, 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 me cago en la puta, Ay, que aquí no era, vale, vámonos de aquí, joder, macho, y es que encima no se ve nada, macho, voy a dar al mapa, vale, ya estoy más cerca de la escuela, otro perro, bueno, 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 No tiene pinta de ser esto la escuela, otro perro, otro perro, madre mía, Uff, madre mía, para llegar a la escuela, Bichos por todos lados, Mapa de Estados Unidos, Y el mapa de la escuela, que, por lo que puedo ver, tiene varias plantas, Y bueno, vamos a ver, como se nos da la escuela, Vale, la entrada no hay nada, voy a mirar, a ver, voy a tomar una de estas, estaba en amarillo, Madre mía, la escuela, Tiene pinta de ser la enfermería, Eh, un punto de guardar, guardo ya, ah, si, voy a guardar, y luego si, pero voy a guardar, voy a guardar aquí, Otra vida, y un maletín de estos, bueno, ya sé dónde está el punto de control, que es, ahí, eh, enfermería, enfermería, Bueno, antes de ir a ningún lado, voy a ir a la recepción, voy a intentar entrar en, Todas las habitaciones, A no dejarme nada, La recepción será esto, Que está todo lleno de sangre, por lo que veo, Está escrito con sangre, A las 10, laboratorio de, Alquimista, que puede ser, Alquimista puede ser también, Eso de química, de esas, Oro en la palma, Del anciano, Su puño encierra, El futuro, Cámbialo por el agua del sabio, Ya estamos con las cosas raras, Está escrito con sangre, A las 12, un lugar, Con canciones y sonido, O sea, de música, digo yo, Un poste, Indicador plateado, Señala, Los caminos, En lenguas perdidas, Hay que despertar, Al escuchar la orbe, Vale, serán pequeñas pistas, Para ir cogiendo, A las 5, La oscuridad, Trae un color, Sofocante, Las llamas, Devuelven, El silencio, Despertando a la bestia, Hambrienta, La puerta, Del tiempo, Se abre, Llamando, A la presa, Pues, No me gusta ninguno, De los tres, Papeles, Pero, Bueno, Intentaré recordar, Lo que hay escrito en ello, Alguien dibujó una puerta, No se quien lo hizo, Pero tiene muy mal gusto, Vale, Eh, Algunas balas, Vale, Por cierto, Cuantas tengo ya, Tengo 15, Y 92, Vale, 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 Espero que sean suficientes, Para aquí, Para dentro de la escuela, Y bueno, Ya he visto, Recepción, Que me pone ahí, Una interrogación, Y pues, Vamos a ir a, A la teacher room, Mismo, Está cerrada, Vale, Está cerrada, Pues nada, Vamos por aquí, Si, Esta está abierta, Bueno, Eso es lo que había, En el, Supuesto sueño, Coño, Que aquí hay más, Tío, Vale, Vale, Aquí se ve, Parece que no hay, Está trabada, Joder, Están todas las, Están todas las, Están todas las trabadas, Vale, Vale, Me piro, Vale, Vale, No hay nada, Bueno, Vale, Pues vamos para arriba Vamos para arriba A ver que hay Ah mira Lo de química Laboratorio ese Agua destilada No veo por qué debo llevármelo La música aquí ha empezado a subir Y me estoy empezando a Mosquear Producto químico ¿Me lo llevo? Sí, vamos a llevar Ah, lo de la mano del anciano De un anciano Y lo del oro Me dijo que le echara Le echara líquido O algo de eso Pruebo a echarle Producto químico Este Ácido Coño Espero que no Medallón de oro Bien, bien, bien Sí, sí Bueno A ver Voy a intentar ir A la clase de música Pero voy a ir En vez de por donde he venido Por el otro Por el otro lado Y así ya Intento Investir Hostia Había un bicho ahí Y aquí hay dos Vale Vamos a ver la librería Ya que estamos aquí Un maletín Por ahora no me ha cogido Ningún Hostia ¿Eso qué es? Como niño Uy, yo me piro de aquí Esto es como suena A ver ¿Esto qué es? Son clases normales Me cago en la puta Salte de aquí Vale Voy a intentar Vale Ya que he dejado abierto esto Aquí me parece que era para guardar Si no recuerdo mal Sí Bueno, ya que tengo un medallón De eso de oro Voy a ir guardando así Para Pues por si muero y tal Luego el siguiente guardo Será aquí Luego aquí Así Por si acaso Vale Me ha quitado mucha vida El topo ese No Bueno Vamos al aula de música Joder Que torpe Hostia Me cago en la puta Voy a empezar a dispararle ya Porque Me van a quitar un puñado de vida Vamos a ir así Y luego por aquí no era Vamos a ir Vale, esto es una clase normal Pero aquí no es Vale, los bichos reaparecen Vale, muy bien No, que tío, si es que se lanzan es imposible esquivarlo No quiere abrirse, es extraño porque no parece estar cerrada con llave Pues lo voy a dejar aquí Continuaré por la enfermería Si me podéis dejar en los comentarios a ver que puedo hacer para abrir esto Porque si no veo mal, hay un medallón ahí arriba, de plata Si me podéis ayudar, os lo agradecería Así nos pasamos juntos el juego A ver que dice aquí, un cuento de pájaros sin voz Esto será alguna secuela para que haga con el piano Para que me dé el este de plata, seguro Pero no me deja tocar el piano Así que nada, lo voy a dejar aquí En el siguiente capítulo empezaré desde la enfermería Y nada, espero que me ayudéis Y espero que os haya gustado Así que aquí lo dejo Aquí me despido Adiós Adiós